La vi sola por la vía, en una historia que posteó En su cara se veía, que otra vez con él ella peleó Y no, te tienes que preocupar, puedes llegar aquí Y yo, tus lágrimas voy a secar, igual te voy a mojar, ¿qué tal? Si nos comemos, y algo prendemos, pa' que nos arrebatemos Sígueme el juego, que en un rato nos vemos Es que nadie te da, como el nene te da Nadie te deja temblando y humedad Si no llegaste, vería arrepentida Y no te podía hacer lo que antes te hacía Si nos comemos, y algo prendemos, pa' que nos arrebatemos Sígueme el juego, que en un rato nos vemos Es que nadie te da, como el nene te da Nadie te deja temblando y humedad Si no llegaste, vería arrepentida Y no te podía hacer lo que antes te hacía Se te escape cuando me piensas Es que con él ya no estás bien, te sientes presa La relación se pone tensa Montarte la Mercedes y salte de la benza Ya guardé la cuarenta Ahora eres tú la que me tienta A comerte encima de la mesa Y echarte en hotel de la fresa Si nos comemos, y algo prendemos, pa' que nos arrebatemos Sígueme el juego, que en un rato nos vemos Es que nadie te da, como el nene te da Nadie te deja temblando y humedad Si no llegaste, vería arrepentida Y no te podía hacer lo que antes te hacía La vi sola por la vía En una historia que posteó En su cara se veía Que otra vez con él ella peleó Y no, te tienes que preocupar Puedes llegar aquí Yo, tus lágrimas voy a secar Igual te voy a mojar, ¿qué tal? Si nos comemos, y algo prendemos Pa' que nos arrebatemos Sígueme el juego, que en un rato nos vemos Es que nadie te da, como el nene te da Nadie te deja temblando y humedad Si no llegaste, vería arrepentida Y no te podía hacer lo que antes te hacía Yeah Galex, música pa' mojarte, bebé Gaby Morales Ricky Music Dímelo, flow Noise Rich music Hey Hey Good day Hey 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 Hey